Música Vamos, vamos, hay una mesa de crafteo, por dios A ver, si encuentro una rápido Eso es el centro, ¿no? Sí, hay una mesa de crafteo, vamos Oh, no, me he caído, no, 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 no Qué luzada, dios santo Madre mía, bueno, el caso Hay un tío por aquí Vamos, no, 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 luchar, luchar, compañeros Dale, dale, dale No, necesito un arco, necesito un arco Yo tengo un arco, ¿tienes flechas? Sí, sí, oh, me mata Vegetta No Hay flechas en el agua, hay flechas en el agua, Vegetta, ve hacia él Te ha matado Horror, a esparcirse Vegetta, te saludo ¿Estás? ¿Te veo? En la fuente Voy al parkour Que es lo mío, pequeño No, si yo llego y lo hago antes Por favor, saludo, chaval Cuando tú vienes, ya estoy Vale, yo te veo por el otro lado Voy por el otro Nos vemos en la chimberea, Vegetta ¿Ha llegado? Pues eres un poco lento Porque yo ya estoy aquí Vegetta, pringao Estoy ya en la chimenea, tío Por favor, que vas a estar Yo lo que pasa es que me he parado ¡Hala! ¡Hala! Es que esa es la fácil, esa es la fácil ¡Hala! ¡Qué vergüenza! Mira, mira la difícil Que yo domino No te hagas el truco del armendruco, tío Tú di que sí Las cosas que habremos perdido aquí No está escrito Tengo para hacerme una pala de diamantes, tío Pues no te hagas pala de diamantes Lo voy a hacer ¿Vienes ese crafteo ahí? Sí, eh Vale, yo te cubro por aquí Ok, ok Me han responsabilizado un momento Que es de bien sabido ser agradecido, ¿no? Sí, sí, sí De bien nacido ser agradecido, ¿no? Eso, 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 es bien sabido, ¿sabes? A ver, ¿dónde estás? Luzu, creo que he visto a alguien Sí, hay un tío aquí ¡Vamos, vamos, Vegetta! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Oh, otro diamante! ¡No me lo puedo creer! ¡No! Toma, coge tu diamante, Vegetta A ver ¡Vámonos! Toma el diamante Toma el diamante que... Por si acaso que... ¡Joder, no me tendría que haber hecho la pala! ¡Buena, buena! La pala ha sido una... ¡Ay, muy bonito! Llega la jugada maestra Luzu, necesito dos diamantes para hacerme una espada Yo tengo que hacerme una pala, Vegetta Vamos allá ¿En serio? Sí Muy bien, Luzu Bueno Venga Perfecto, pues ala No tendrás una espada de madera No, pero tengo una de oro Dame la de oro, por favor, que tengo que hacer la triple espada A ver Porque creo que mereces ganar esta partida Ya sé cómo va a acabar esto Siempre hemos querido la tontería de las dos palas de diamante, ¿no? ¿Tienes para dos? ¡Hombre! ¿En serio? No me fastidies La duda me ofende La duda no siempre es la más tetuda, Vegetta Vale Toma Una palita de diamante ¡Oh, Vegetta! ¡Vegetta es mi amo! Espalemos Espera, me voy a quitar la armadura Para que haya solo pala Que yo quiero una foto Que tengamos la pala de diamante Ven Espera, apete aquí Al judecito A ver Que voy Somos más tontos Ahora voy a ir a Luzu Cuidado, cuidado Espera, espera ¿Te imaginas que ahora viene uno por detrás? Si no estuvimos en el deathmatch A ver, ¿qué quieres? Que eso se convierta en otro capítulo de Luzu llega antes Ten cuidado Ahora tienes un doble Ya, y encima me estoy cayendo por el doble Vegetta ¿Por qué siempre llego yo antes? Un 5 segundos ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Me he caído! La presión me ha podido Luzu, ¿te suena este mapa? ¡Qué grande! ¡Eh! ¡Me ha sacado! Pues ya te suena ¿Qué te parece? Va muy deprisa Luzu por ahí no hay salida Sí, sí, sí El parkour Que yo soy un experto en este parkour Pues venga Veamos el experto ¡No! ¡Me he caído! ¡Me cago en la leche! ¡Buena, buena! ¡Buena, experto! ¡Buena! ¡Buena! ¡No! ¡Fantástica Luzu! Que yo soy experto en este parkour Tracatrans ¡Qué cagada! He hecho un tropezón muy tonto Tío Si no podía llegar hasta arriba Y coger unos cofres de arriba Y de todo Bueno, bueno, bueno Me había hecho una repaja mental ¿Y tú qué? ¿Has conseguido subir Vegetta? Estoy orgulloso de ti Chaval, igual te tiro, ¿sabes? Y otro también No, no, no Mira, chaval Le estoy al borde Al borde Estás en el aire, Vegetta ¡En el aire! Estoy aquí comprobando La vista Estoy mirando por aquí A ver si algo Oye, por aquí si vas Pasa algo Luzu, veo uno justo enfrente de mí Soy yo ¡Nuzizo! ¡Vegetta! ¡Te has caído desde arriba! No me lo creo, tío ¿Cómo eres tan pedo? Soy yo ¿Llegaré hasta ahí? No sé si va a llegar, ¿eh? Igual me la juego y me caigo a la mierda Y es que sin poder salir Por Dios, tengo miedo No sé qué hacer, Dios mío A ver ¡No! ¡Me he caído a la lava! ¡No! ¡Vejeta! ¡Me he caído del rondo y estoy abajo en una casa o algo! Dios mío No sé, pero me he caído Espero que esto no empiece No, que me he caído al empezar Y estoy aquí abajo Anda, vámonos, vámonos Estamos perdiendo aquí más tiempo que dos toptos Voy a intentar el salto, ¿eh? ¿Dónde está el salto? ¿Ese salto del puente? Sí Luzu, tío, vas a caer Es decir, tienes que saltar antes Es que no, 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 es muy justo ¿A cuál de qué? Tengo que saltar Luzu, es demasiado justo Vamos a ver, primero va a lo de la derecha Vale, ese sí Pero, ehm... Luzu, yo diría que no Son tres A ver, son tres A ver, Luzu A ver, Luzeta Se da mi suerte, tío Espérate, vale Ahí van a caer tus cosas Perfecto Ay, Dios mío Pero es que tenías que haberlo visto Tenías que haber visto desde mi cámara No he saltado ni nada, tío ¡Gracias!